Misiones por amor a la enseñanza recorre el pueblo para dar clases de apoyo escolar a niños y adultos. Noemis Scherer es profesora de Biología y junto a otros docentes voluntarios visitan las instituciones educativas, barrios y viviendas de Fracrán, ofreciendo ayuda, trabajo voluntario, esfuerzo, dedicación y empatía. Hay detrás de Bindar clases de apoyo escolar a estudiantes de nivel primario y medio en el Centro de Apoyo Pedagógico y Tecnológico de Fracrán. La docente a cargo pone en valor la igualdad de oportunidades y con esmero realiza una labor extramuro para dar a conocer el espacio y de esta manera que ninguna persona se quede sin la posibilidad de recibir ayuda para avanzar en el trayecto escolar. Noemis Scherer, conocida como Jovita, es nacida y criada en Fracrán, hija de Alda Sosa y Ramón Scherer. Terminó sus estudios primarios en la escuela número 359 y los secundarios en el aula satélite del IEA número 2. Desde hace cinco años ostenta el título de profesora en Biología y Técnica en Gestión de Ambiente y hace cuatro meses regresó a su pueblo natal con un claro objetivo generar oportunidad laboral y brindar asistencia a toda persona que tenga ganas de seguir estudiando o bien que presente dificultades en el aprendizaje. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli, Resistencia, Chaco, Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Gracias por ver el video.